Hola, hola, conectados con Ana y Noa, ahora nuestra invitada del día de hoy es Cintia González, que es coach de salud y nutrición atletada por la Asociación Internacional de Terapeutas. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Quién es Cintia González? Bueno, Cintia González es una mujer en busca de Dios y tengo la oportunidad de vivir parte de mi propósito de vida como coach de nutrición. Me mueve muchísimo poder apoyar a mujeres que, como yo en mi momento, quisieron hacer un cambio radical en su vida y no solamente para la pérdida de peso, sino para el bienestar integral en sentido general y eso es lo que me mueve. Cuéntanos de tu proyecto. Mi proyecto como coach de nutrición se enfoca mucho en lo que es la alimentación baja en carbohidratos, pero más que la alimentación, es la implementación de hábitos saludables. Entonces, a través de mi proyecto, que lo manejo con mi cuenta de Instagram, en Big Car Revolution, tengo planes y programas personalizados, ¿verdad? Pero más que decirle a las personas que comer, es enseñarle los conceptos y cómo la alimentación nos apoya a tener una mejor salud. Y cuáles son los pilares que, además de la alimentación, nos permite tener un bienestar integral. En eso se enfoca mi proyecto. ¿Y cómo podemos tener una buena alimentación? Para tener una buena alimentación, lo principal es que sea comida real. Muchas veces pensamos que tenemos que tener una dieta, un plan nutricional, pero con simplemente enfocarnos en comer comida real, ya estamos empezando a hacer un gran cambio en nuestra alimentación. Que sea lo más orgánica posible. Es un poco más costoso, pero muchas veces, más nosotros, que estamos en un país que todavía tiene mucha agricultura, podemos tener alimentos orgánicos, que sea para nutrirnos y disfrutarla. La comida no sea solamente por disfrutarlo, porque mucha de la comida que es para disfrutar no nos hace bien. Si buscamos la alimentación como un medio para nutrirnos, también podremos alimentarnos más adecuadamente. ¿Y cómo podemos tener esa balanza de los alimentos? ¿Cómo podemos diferenciar? Adicionalmente a que tú busques apoyo de alguien que te ayude, también que tú busques las causas, porque muchas veces el no alimentarnos adecuadamente puede ser causado por otras situaciones como salud, situaciones de salud. También es que sepamos elegir qué nos conviene y no qué nos gusta, porque muchas veces nos enfocamos en lo que me gusta comer solamente. Y muchas veces eso es lo que nos tiene en un desbalance de la alimentación. Pero si buscamos lo que nos conviene, claro, y también lo que nos gusta, pero que lo que nos conviene sea más que lo que nos gusta. Creo que eso es clave, clave para nosotros poder alimentarnos adecuadamente. Danos unos tips y consejos para tener esa vida balanceada, saludable. Como yo lo enfoco, muchas veces pensamos que los tips saludables, los tips para bajar de peso es solamente la alimentación. No. Principalmente yo tengo unos pilares que yo me enfoco en recomendar muchísimo. Primero, dormir bien. Muchas veces queremos pedirle a nuestro cuerpo que coma adecuadamente, pero ya de por sí amanecemos con un desgaste, que estamos cansados. Entonces, si no dormimos bien, no podemos esperar que nuestro cuerpo incluso haga otras cosas como la alimentación, el ejercicio. Y para mí, importante, dormir bien. Y eso lo hago con la implementación de hábitos que se llaman higienes del sueño. Varios hábitos acumulados que te ayudan a dormir bien. El tip número dos sería una hidratación adecuada. Y no de que un refresquito que me alimente el calor, no. Que me quite el calor, no. Agua. Hidratación con agua. Es muy importante que tengamos una adecuada hidratación porque muchas veces confundimos la sed con hambre. O sea, estamos alimentándonos mal encima de que no nos hidratamos bien. El número tres sería gestionar el estrés. Muchas veces pensamos que, ay, es que yo no tengo fuerza de voluntad para alimentarme bien. Y muchas veces pensamos que es culpa de nosotros, ¿no? Muchas veces es que en nuestro ambiente tenemos situaciones que nos ocasionan estrés, que nos dan ansiedad, que no nos permiten concentrarnos en nuestro trabajo. Y lo que hacemos es que recurrimos a comer lo que nos hace sentir bien. Entonces, clave sería gestionar primero ese estrés que nos está provocando tal vez las situaciones de trabajo. Y no es dejar nuestro trabajo. Es que, por ejemplo, si tenemos nuestro horario de trabajo, que también tengamos nuestro horario de descanso. La implementación de hábitos de meditación, de hacer silencio, de salir a la naturaleza, todo eso son hábitos que nos ayudan a gestionar el estrés. Y también con gestionar el estrés ya podemos, entonces, tener hábitos saludables, no solo de alimentación. Podemos tener más ánimo para hacer ejercicio y dormiremos bien también. La gestión del estrés nos ayuda a dormir bien. O sea, que todos, todos los hábitos se relacionen y hacen que tengamos un bienestar integral. También el movimiento físico. Y muchas veces pensamos que no podemos implementar hábitos saludables o una alimentación adecuada porque no hacemos ejercicio. No necesariamente. Con solamente tú decir, ah, yo voy al segundo piso, tercer piso, yo subo por las escaleras. Ya tú le estás dando movimiento a tu cuerpo. Tú salir y caminar por tu calle, tomar un poco de sol. El caminar, aunque esté caminando despacio, pero le estás dando movimiento a tu cuerpo. Tenemos actualmente una vida muy sedentaria que es del carro a la casa. Del carro a la casa. Y entonces eso también nos está deteriorando. Y el ejercicio no es solamente para perder peso. Tiene muchos beneficios que nos ayudan a soportar también nuestra vida diaria, el tener mayor enfoque, mayor energía durante todo el día. Y por último, que mucha gente, la persona lo piensa como lo primero. Y por último está la nutrición. Después que tenemos todos esos pilares que ya mencionamos, entonces tener una nutrición adecuada. Que nos va a ayudar a mantener a largo plazo todos esos hábitos, pero también a tener mayor energía. Entonces, no solamente es vivir para comer. Es comer para vivir. Para que podamos hacer y vivir al máximo. Entonces, esos son los tips principales que yo recomiendo para tener una vida saludable. ¿Y cómo la gente te puede seguir y estar atento a tus proyectos o actividades? Mi cuenta, yo la manejo desde Instagram, en Lovely Carve Evolution. Tiene un nombre un poco complicado, pero se relaciona mucho con mi emprendimiento del amor propio. Entonces, Lovely Carve, de evolución de los carbohidratos, Lovely Carve Evolution. Ahí me pueden seguir y ahí yo comparto todo mi contenido, todo mi mensaje. Y también todos los planes y programas y eventos especiales que hacemos para compartir el bienestar para todos. Muchas gracias, Cintia, por aceptar la entrevista, ¿verdad? Gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir mi mensaje a través de ustedes. Bueno, mi nombre es Minera Burgos y sigan la cuenta de Conectados con AniNoah. Y nada, síguela y le den like. Gracias, Cintia. Gracias a ti. Bye.